A este país lo relajaron con eso, eso ha sido increíble. Fernando de los Santos, conocido como La Soga, hicieron una película que se tituló La Soga. ¿Me tienen la cara de La Soga para que la gente lo recuerde? Mírenlo ahí. Sí, esa es La Soga, así le conocí. La Soga porque podía, eso es, Soga, lo que la expresión significa. Se desempeñó como teniente de la Policía Nacional y se ganó la fama de ser un limpiador. Fue parte del denominado equipo, muchos de los cuales terminaron presos, algunos incluso asesinados, o terminaron de mala manera, otros olvidados, pero era el equipo, que son como los limpiadores. Salían a la casa y captura de los delincuentes. Era gente temida. En los barrios de Santiago se le conoció. La Fiscalía de Santiago pidió hace más de seis años que lo sacaran de sus predios. La policía lo conocía. Un día, el jefe de la policía de ese momento, Polanco Gómez, yo recuerdo, que había incluso un audio, hablando con los periodistas, le dice, mire, ¿y dónde está La Soga? Que lo andan buscando. Y él hizo así. Cogió su teléfono, marcó un número y le llamó, hola, Fernando. O sea, tenía el número de La Soga en su teléfono el jefe de la policía en ese momento. Dijeron que andaban tras de él porque la Fiscalía le acusó de sicariato, de haber matado por encargo a dos personas, uno de los cuales torturó y posteriormente asesinó y tiró en un canal. La policía decía que lo andaban buscando. Seis años después, o sea, el año pasado, de repente había no sé qué cosa, que querían que uno se distraera un poco y dijeron, apresamos a La Soga. Pero los mismos periodistas de Santiago decían, ¿pero cómo que lo apresaron si todo el tiempo estuvo aquí en Santiago? Si todo el tiempo lo vimos ahí en su casa. Y a La Soga lo andaban buscando. Para entonces a este país se le había olvidado que a La Soga lo buscaban. Fue llevado a prisión y esta semana un juez ha dispuesto la variación de medidas de coerción. Ahora se tendrá que presentar cada cierto tiempo a la Fiscalía. Así andamos, para que ustedes sepan, así andamos, para que vean unos cargos tan graves como eso. Pero lo que es más, yo no he visto en ninguna nota que diga cuál fue la posición del Ministerio Público ante esta variación de medidas de coerción. Otro día hablaremos un poquito más de La Soga. Por hoy estamos terminando esta jornada. Mañana aquí nos encontramos. Que la pasen bien. Y por supuesto me declaro todos los días agradecida de todos y cada uno de ustedes. La Soga la Soga la Soga. La Soga la Soga. La Soga. ¡Yo no! La Soga. La Soga la Soga. ¡Sas Garden Sípple!